¿Tienen un crush UM, sí o no? Sí, sí tengo ¿Y lo puedes escribir? Sí, bueno, digo directamente su nombre Tiene así el cabello cortito, así amarillo Tiene un apellido raro ¿Qué? ¿Quieres decir el nombre? Sí, es la madre de esta c*** Ok, era broma, era broma Esto es... ¡DAL 100! Esto es... ¡DAL 100! ¡DAL 100! ¡DAL 100! ¡DAL 100! ¡DAL 100! ¡DAL 100! Sin duda en algún punto de nuestra vida hemos tenido un crush La pregunta de hoy está muy interesante y es ¿Tienes un crush UM, sí o no? Y que lo describas Así que vamos a salir a preguntarle a la comunidad universitaria Que nos describan su crush Yo soy Cosette Díaz y esto es AL 100 Ok amigos, estamos aquí con... Landy de Arquitectura Mi nombre es Arodi, quinto semestre de Arquitectura Tomás Ramírez, de Arquitectura, quinto semestre Abner Rodas, quinto semestre, igual Arquitectura Ok, estamos aquí con un grupo de chicos de Arquitectura Chicos, las preguntas que les traigo esta semana está súper interesante Yo sé que les va a gustar y es... ¿Tienen un crush UM, sí o no? Comenzamos contigo De UM, no Como tal, no ¿Y de dónde? ¿Y que me lo puedas describir? Pues, este... Creo que tendría que decir que está en España O sea, lejos Este... Tiene el pelo lacio Tiene test clara Y los ojos claros Ok ¿La conoces? Sí, hablamos... Yo hablo con ella Ok Wow, interesante, interesante Vamos contigo Sí, yo creo que sí, de la UM, sí Tiene pelo, este, castaño Esa perlada, creo Y sí Y... ¿Qué más? Bueno, he hablado con ella y se me hace chido Pero no hablo con ella regularmente Ok, trigo Ok Y yo, pues, tal vez, pero no es de la UM Es... Es... Pues, fuera de aquí Pues, ¿qué puedo decir? Es de... Tal vez cabello lacio negro Con sus cualidades Ok No es muy descriptivo Como sus otros compañeros Pero está bien, está bien, está bien Y terminamos contigo Ok Sí, sí, es de la UM Y... Tiene cabello negro Testañas largas Testa clara Muy alegre Muy positivo Hola, estamos aquí con... Kiane Y... Chicas, ¿qué estudian y en qué semestre van? A medicina y tercer semestre ¿Tú? Lo mismo Ok, chicas de medicina La pregunta que les traigo en esta ocasión está súper interesante Yo sé que les va a gustar mucho Y es... ¿Tienen un crush UM? Sí o no Comenzamos contigo Este es... La risita nerviosa Creo que sí Supongo Ok Y... ¿Podrías darnos algunas cualidades de tu crush UM? Es estudioso Es alto Y tiene bonito pelo Ok ¿Y has hablado con él? Sí Ok Ya van como que en el siguiente paso, ¿no? Interesante ¿Y tú? Sí ¿Y que no sea de un lado UM? Sí Ok ¿Nos lo pudieras describir un poquito? Pues también es alto Y me gusta cantar Ok Es cantante Ok ¿Es famoso? Sí Ok Muy bien Estamos aquí con... Samuel Donoel John Don Omar Chicos, ¿qué estudian y en qué semestre van? La primera ¿Qué carrera? Ingeniería Ok ¿Y tú? Dontología, segundo Ok ¿Tú? Ah, en segundo año yo estoy estudiando medicina Ok El segundo año de medicina también Ok, muy bien Miren chicos, hoy les traigo una pregunta muy interesante y es... ¿Tienen un crush UM? ¿Sí o no? Comenzamos contigo Sí Ok, ¿me la puedes describir? Ella es baja, está rosa Está bonita, ok ¿Has hablado con ella? Sí Ok, bueno, esto ya pasó a otro nivel, ¿no? Ya no es tanto en crush ¿Y tú? Sí ¿Es de aquí de la UAM? Sí ¿Puedes describir? Linda y ojos lindas ¿Y has hablado con ella? Sí Oh, qué bonito ¿Y tú? Aquí no, pero en mi país sí ¿La puedes describir? También ojos bonitos, lindas, altas y todas con las buenas calidades ¿Tú has hablado con ella? Sí ¿Frecuentemente? No, pues no aquí, pero tengo un crush en mi país también ¿La puedes escribir? Pues eso, para mí es muy hermosa y tiene un gran personalidad Ay, qué bonito escucharlos describir a su crush, la verdad Y gracias por compartir sus respuestas conmigo Estamos aquí con Dulce Dulce, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Estudio Medicina y voy en quinto semestre Ok, muy bien Oye Dulce, mira, la pregunta de hoy es la siguiente ¿Tienes un crush UM, sí o no? Sí Ok, ¿y me lo puedes escribir? Pues es guapo, es muy atento, carismático, muy servicial y amoroso Ok, ¿y has hablado con él? Sí Ok, interesante, ya no es tanto crush, ya está en otro nivel este asunto Muy bien Dulce, gracias por compartir tu crush con nosotros Bueno, las cualidades de tu crush con nosotros Hola, estamos aquí con María Ángela María Ángela, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Voy en primer semestre de Medicina Ok Oye, la pregunta de hoy está divertida, interesante, como tú la quieras ver Y es, ¿tienes un crush UM, sí o no? No, no es de aquí Ok, pero sí tiene un crush Ok, ¿nos puedes dar detalles, cualidades de esta persona? Ok, este, es alto, pelo largo, tiene la boca grande, canta, está piernudo Tiene ceja gruesa, ya, no sé qué tal Se nota que lo has observado muy bien Oye, ¿y has hablado con él? No, nunca Ok, 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 sí, entonces está en crush ¿Es alguien famoso? Sí ¿Cómo se llama? Pues ya es que es famoso Oh, Leo Richie Leo Richie, ok Bueno, gracias por compartir tu crush con nosotros ¿Cómo hacemos contigo? La pregunta es si tengo un crush UM Sí o no Sí, tienes Lo puedes escribir Pero sin bromas como tu amigo acá Nos vamos a la mera cosa Pues yo creo que cuando tienes un crush Buscas como las mejores cualidades O al menos eso es lo que ves primero, ¿no? Entonces, creo que es una persona muy atenta Amable, respetuosa Tiene buena plática Y creo que ya Ok, muy bien ¿Y ya has hablado con él? Sí Ok, perfecto Y a ver tú, amigo, ya fuera de bromitas ¿Quién es tu crush UM? ¿Quién es? No, bueno, que me lo describas Ah, ok, bueno, pues es una persona que está llena de cariño Sí, es muy atenta Es muy linda persona Y tiene una muy, muy bonita sonrisa ¿Ya? Pues, ¿cuánto tiempo tienen o qué? No, pues es lo que te saca del corazón No vamos a terminar hoy Ok, oye, ¿ya has hablado con él? Sí ¿Recurrente o no mucho? Recurrentemente Ok, ¿y de casualidad tu crush es esta persona que está aquí? Risa nerviosa Sí, risa nerviosa Bueno, estamos aquí con Ale Eleni De Ale Chicas, ¿qué estudian? ¿en qué semestre van? Medicina, tercer semestre ¿Y ustedes? Igual Ok, ok, son compañeras Perfecto Chicas, la pregunta de hoy es ¿Tienen un crush UM? ¿Sí o no? Estamos contigo Sí Ok, como que lo pensó un poquito Está dudosa Ok, ¿me lo puedes describir? Alto Morenito Sonriente Y Amable Ok, ¿y has hablado con él? Sí No mucho, pero sí Ok, muy bien ¿Y tú? Ah, igual Es alto Güerito Bonito Y ya ¿Y has hablado con él? Un hola y ya Fue lo único Ay, qué bonito ¿Y tú, amiga? ¿Puedes escribir? Este Amable, cariñoso Y muy bonito ¿Qué? O sea Esto suena a que has interactuado mucho con tu crush ¿Es así? Sí Ok Bueno, dejamos una encuesta en nuestro Instagram De la pregunta era ¿Tienes un crush UM? ¿Sí o no? Y 22 de ustedes respondieron que sí Y 4 que no No se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales de UMTV En Instagram, Facebook y YouTube Y bueno, esto fue todo por el capítulo de hoy La verdad, las respuestas que nos dieron los estudiantes Estuvieron demasiadas interesantes Así que si tú tienes un crush UM por ahí Y quieres describirlo Puedes hacerlo ahí en la caja de comentarios Bueno, esto fue todo por hoy Nos vemos a la próxima Esto fue Real 100 ¡Suscríbete al canal!